En el alma de mi espíritu, en mi ser, nos uniramos, nos mostramos, queremos de tu gloria a Dios. Avivate con tu poder, Señor con fuego en mi corazón. En el alma de mi espíritu, en mi ser, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos. En el alma de mi espíritu, en mi ser, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos. En el alma de mi espíritu, en mi ser, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos. En el alma de mi espíritu, en mi ser, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos. En el alma de mi espíritu, en mi ser, nos uniramos, nos uniramos. En el alma de mi espíritu, en mi ser, nos uniramos, nos uniramos. En el alma de mi espíritu, en mi ser, nos uniramos, nos uniramos, nos uniramos. ¡Gracias!